Cuando de Angelete solo nos quedó su recuerdo, me vi en la necesidad, y quizás en la obligación, de crear en aquel lugar algo que recordara los años que pasamos juntos por aquellos parajes, y qué mejor cosa sería que recordar aquella noche de agosto de 2016, cuando juntos descubrimos la galaxia de Andrómeda, mientras tomábamos unas fotografías nocturnas en el entorno de la ermita. Fue justo en ese lugar, ahí donde recientemente hemos instalado un monolito, donde descubrimos esa galaxia, que con la ayuda de unos buenos prismáticos y conociendo lo que quieres ver, podrás contemplar durante los meses de agosto. Puedes hacerlo orientándote en la dirección de la roca y mirando hacia el nordeste, a una altura de 45 grados con respecto al suelo. El monolito lo hemos instalado justo donde tomamos aquellas primeras fotografías. Esta es una de las fotografías que tomamos aquella noche. Dos monolitos, que representan a Angelete y a mi persona, a mi persona y Angelete, recordarán aquella escena, ya que los dos andábamos mirando a través del visor de la cámara que teníamos delante, y no podíamos ver la galaxia, sino a través de la fotografía de larga exposición. Años pasaron hasta que pudimos contemplar Andrómeda a través de un buen telescopio. De nosotros solo quedará el recuerdo, pues solo somos el olvido que seremos. Vamos a ver si podemos llevar la piedrecita para allá. Vale, yo ahora te veo perfecto, antes te veía muy pequeño y luego no te veía. Muy mal, ¿eh? Muy mal, ¿eh? Qué brutal lo que pesa. Pues la traemos de otra forma, como hemos traído la otra. Aparte, sin guantes. Espera, a ver. Que le hago aquí un nudo. Venga, ahora, vamos a ver. Vamos a ver. Otra vez, subo. Otra vez. Otro poco. Tengo pa' allí. Así. Otro poco. Bueno. Para. Descansamos. Aquí estamos en el mes de abril del 24. El subito se ve refrescándose. Mira qué cosa más maja de perro. Porque tiene calor de correr por ahí, ¿sabes? Detrás de la pelota. Y aquí tenemos a Gloria. Muy bien. Aquí tenemos a Gloria. Que vamos a subir esta segunda piedra. Ahí a la furgoneta, a ver si tenemos fuerza. Ese bus. De momento yo tengo aquí un santo, pues eso. Que me ha llevado un caché de pellejo la cuerda esta. Así que, dale. Vamos a ver. Toda. Subito. Alío. 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 Es que vaya a distancia tú, mira, pero ya estás volviendo con ella Y mira Venga, vamos No, vamos a hacer ya una más que fuerza para levantarlo Fuera, sus Sus, espera de ahí Espera Vamos a ver Tenemos que meter ahí, ¿vale? Así que venga, vamos a ver si podemos entre los dos O entre nadie ¿Está grabando? Venga, va Espero que no tengamos ningún perdan Pues levantarla Pero levantar sin el palo Sin herramientas Tendríamos que levantar a la de tres Uno, dos y tres Vamos que va bien Vamos que va bien Vamos que va bien Ahí está Ahí está Ahí ¿Eh? Segurita A ver, quita a ver Esto Este hay que arrimarle tierra ahora Para que no se caiga Es más, habrá que meterle un pedrusco ahí ¿Dónde? Aquí Mira Mira, vale, vale este Métele algo ahí ¿Puedo coger esto? ¿Esta? Sí, sí, mételo ¿Dónde? Aquí ¿Así? No, saca más, saca más ¿Así? Sí Tengo que ya yo que salga del suelo, ¿vale? Quieta No, aguanta No, yo creo que es mejor Un poco más para acá La piedra esa blanda Tiene que dar Bueno, siento A ver ¿Qué está? ¿Está suelto? Sí ¿Vale? Vale ¿Te parece? Vale ¿No se puede volcar? Bueno, no ¿No? Ahora lo que tenemos que buscar es la posición de Andrómeda La galaxia de Andrómeda Que estará por allí Sí Y orientarla Estamos seguros ¡Tómale! Y orientarla a Andrómeda Allí Sí Que es donde descubrimos aquella noche Y la posición, ¿cómo la descubren? Que te digo que hay que buscar la posición de Andrómeda Que es aquella noche que Agenito y yo descubrimos que allí había algo Y nos había bloqueado ¿Y ahora? Con la aplicación ¿Ves? Ah, vale Con la aplicación del móvil voy a buscar Andrómeda Sí Y la vamos a poner en esta línea ¿Vale? Venga, pues vale Vamos a ver No ha costado De verdad que si no lo veo no lo creo, ¿eh? No ha costado tanto el ponerla ahora Casi ha sido más laboral Sí, sí, sí Vamos Mira, subo, mira Mira, toma, 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 toma Va para allí Mira, 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 mira Ahí vale Bueno, pues hoy creo que es 17 de abril del 24 Y nos hemos entretenido esta tarde En instalar aquí este monolito Este monumento O como lo queramos llamar Que en pocas palabras es un recuerdo a Angelete ¿Y por qué lo hemos puesto aquí? Bueno, pues le hemos puesto aquí Toma Porque, mira, en esta dirección Es donde está en el mes de agosto El 24 de agosto, por ejemplo La galaxia de Andrómeda estará allí enfrente ¿Y por qué en esta dirección? Como decía Pues porque un año Angelito y yo descubrimos Al hacer fotos para allá Que en la cámara pues salía algo luminoso Que con el telescopio no éramos capaces de ver Entonces, bueno, pues he querido recordarle de esta manera, ¿no? Aquí pondremos otro monolito de otra manera Que representará más o menos Angelito y yo Yo y Angelito Aquí descubriendo la galaxia de Andrómeda ¿Eh, subitos? Mira Ahí vale, ahí vale Y bueno, pues esperemos que no venga ningún gracioso Y le pegue cuatro patadas Aunque, bueno, pues tiene unos anclajes al suelo bastante, digamos, poderosos Y bueno, no será fácil Ni que se lo lleve el viento Ni que alguien lo tire de una manera fácil Así que bueno, pues aquí de momento Dejamos esto instalado Y dentro de no mucho tiempo Continuaremos instalando aquí otro monolito Que seguramente será de otra manera bastante diferente A este, ¿no? Esto es lo que llamábamos en Alcorlo Las hincaderas ¿Vale? Hincaderas Entre Gloria Gloria, Esteban y yo De traerlo desde allá Desde la orilla del pantano Nos hemos visto negros De montarlo en la furgoneta Y de, bueno, bueno, bueno Y de ponerlo pino aquí Clavado Impresionante la paliza Que nos hemos pegado ¡Vale, sí, pues vamos! ¡Yale! Hasta aquí hemos llegado Alcorlo Pantano